Facundo Martínez Esta noche me quedo con vos A veces tengo y a veces no Soy sobre todo un soñador De lo vivido estoy convencido Que de lo bueno no siempre he aprendido Pero esta noche me quedo con vos Puede ser que esta vez Mi destino regaña mis cartas La balanza me cansó y hoy ganó yo Mi confianza Puede ser que esta vez El pirata se tome revancha Porque el barco no se hundió Y mi corazón no dice basta A veces llamo y a veces no A veces guardo y a veces doy A contramano de mis deseos La buena suerte esquiva mi anzuelo Pero esta noche me quedo con vos A veces miro, a veces no A veces vengo, pero no estoy En la cornisa de las promesas Ninguna reina se sienta Ninguna reina se sienta en mi mesa Pero esta noche me quedo con vos Puede ser que esta vez Mi destino le gane a mis cartas La balanza me cansó y hoy ganó yo Mi confianza Oh, oh, oh Puede ser que esta vez El pirata se tome revancha Porque el barco no se hundió Y mi corazón no dice basta Puede ser que esta vez Mi destino le gane a mis cartas La balanza me cansó y hoy ganó yo Mi confianza Oh, oh, oh Puede ser que esta vez El pirata se tome revancha Porque el barco no se hundió Y mi corazón no dice basta Y mi corazón no dice Y mi corazón no dice El pirata se tome revancha Nilce No dice No dice La grata se tome Si Le berlim